¿Estáis? Ante una persona que ha conseguido lo inconseguible. Estando yo el otro día como estaba, ¿no? Me sonó el móvil y entonces pues lo cogí. Hola, mira, soy del servicio de... Eh... redes de internet, no sé qué. No sé si habrá visto ya por su zona a nuestros técnicos instalar la fibra óptica. O sea, yo me tengo que imaginar a unos tíos colgados de una antena instalando lo que yo creo que es la fibra óptica. Y le digo, hombre, pues... Pues no, no, no he visto a tales señores tal. Bueno, no pasa nada. Mira, le informo de que en su zona ya hay fibra óptica. Y tío, con una energía y una alegría fibra óptica en su zona, disfrútela. Y encima me dice... ¿Le llama a usted para que se lo comunique a su vecino? O sea, tengo que ser yo también, aparte, la portavoz de comunicarle a mis vecinos que tenemos fibra óptica. Yo, la portavoz, seguro, seguro que queremos esto en nuestra vida. O sea, lo hemos pensado bien. ¡Puf! Entonces aquí una que es ágil mentalmente le pregunta... Perdona, pero... ¿Cómo sabe usted dónde vivo yo? Eso es algo que me inquieta, ¿no? O sea, que te llamé un señor diciéndote que en su zona ya hay fibra óptica. ¿Cómo sabe dónde vivo? Porque me acabo de mudar, básicamente. O sea, que tiene el tío las narizas de decirme... No, si no lo sé. Entonces, ¿de qué me estás hablando, amigo? Digo, ¿a qué zona se refiere cuando dice lo de que han instalado la fibra óptica? La conversación aquí se empieza a desesperar. Dice, mire, a mí solo me han dicho que en su zona hay fibra óptica. Y entonces yo seguía mis trece de ya, pero ¿cómo sabe cuál es mi zona? O sea, dígame la zona a la que está llamando. Esto viene de que justo el día de antes había estado mirando con mi compañera de piezo que internet nos pillábamos y si había fibra óptica en la zona, que decía que no había. Por eso yo quería saber, digo, a ver si es verdad o no es verdad. Y el tío me seguía diciendo que no sabía la zona, que él simplemente le habían mandado que llamase para decirme que en mi zona ya había fibra óptica. Ya, pero dígame la zona a la que está llamando. O sea, ¿cómo sabe que mi móvil está en esa zona en la que han puesto fibra óptica? No, si no sé la zona, solo me han pasado este listín. Pues señor, no lo entiendo. O sea, ¿cómo sabe dónde vivo? No sé dónde vive. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo sabe que mi zona tiene fibra óptica? Yo creo que lo que preguntaba era normal. Aquí el hombre se empezó a desesperar ya muchísimo. Yo no he venido a trabajar para esta mierda, para tragarme a esta muchacha, ¿sabes? Pidiendo las explicaciones. Yo solo me han dicho, claro, el tío me ha mandado. Joder, a mí me inquieta que me digan que en mi zona han puesto fibra óptica. Quiero saber cuál es mi zona, porque si no sabes tú a qué zona estás llamando, ¿cómo sabes dónde vivo? Yo seguía, coño, pues no me da la gana de que usted sepa dónde vivo yo. El tío ya harto, el tío ya diciéndome, mira, yo no sé si usted vive en Sevilla, en Madrid o en Salamanca. A mí únicamente me han dicho que en su zona hay fibra óptica y que se lo tiene que decir a los vecinos. Y encima diciéndose a los vecinos, y encima la portavoz del vecindario. ¿Qué? Mi móvil, como bien lo dice el nombre, es un móvil. El móvil se mueve. O sea, que me he movido. ¿Cómo sabe la zona? ¿Cómo sabe dónde vivo? Y el tío ya dijo, pero ¿por qué no lo entiende? El tío con una frustración en el cuerpo que se cagaba en plan, de ¿por qué esta muchacha no me deja en paz? Y entonces... Que el tío estaba llorando por dentro. Aunque me hubiera dicho el tío, por GPS, por la antena o por la señal. ¡No! Y entonces ya el señor, harto de la situación, volvió a intentar explicarme. Y a mitad de explicación, pensó para su adentro, o esto supongo yo. Mira, a mí no me están pagando para aguantar esta mierda. Coge el tío y me cuelga. Me cuelga. Y así es como Candela consiguió derrotar a un teleoperador de todo el internet de España. He conseguido que tú me cuelgues. Ser perseverantes con vuestras ideas. Un placer, señores.